Gente, este es el video que más tiempo me ha tomado realizar ¿Cómo se quedarían si ustedes piden confiadamente un paquete por Amazon? Lo pagan, esperan su entrega, pasa 1, 2, 3, 4, 5, pasa un año para que entreguen el paquete Quédate a ver este video La historia que conlleva este paquete está extremadamente extraña De hecho, está tan extraño que mi hermano lo abrió porque venía su nombre creyendo que era de él Y luego me dijo, oye, este es tu paquete Y yo, no puede ser, ya lo hacíamos por perdido, sinceramente Haz de cuenta que en noviembre del 2021 le dije a mi hermano Oye, ¿me puedes comprar un Funko Pop de Bob Esponja? Que se mira realmente bastante bonito para mostrarlo en el canal Y ya, pues, todo bien, lo compramos Costó como 250 pesos para hacer un Funko Pop de Bob Esponja Y dije, bueno, está bastante bien Y luego, como viene por Amazon, la verdad, pues sí inspira más confianza a que sea original Pero sí, estuvo bien loco porque haz de cuenta que pasó uno Pasaron dos meses, pasaron tres meses Y ya cuando pasaron tres meses dijimos ¿Sabes qué? Ya valió este paquete, ya no se va a entregar Y así, o sea, pasaron los meses, ya lo habíamos hecho por perdido El dinero, pues, nunca nos devolvió a Amazon Pero, ¿qué pasó? De que en septiembre de repente nos llega Bueno, a su Amazon, de mi hermano, le llega una notificación Que ya van a enviar el paquete y nosotros como ¿Qué pedo? ¿Cómo que ya lo van a enviar? Y la verdad ya tengo muchas ganas de abrir este paquete Porque, ¿qué pedo con esperar un año? Para, luego, ni siquiera dijeron ustedes Bueno, en cuanto te llegó el paquete, pues ya estás haciendo el video Hombre, luego también como tengo un chorro de trabajos en escuela No tenía la oportunidad de abrir este paquete Así que lo bueno de que ya tenga la oportunidad Muy bien, agarramos las tijeras Lo partimos por aquí a un ladito Como pues del otro lado viene la dirección Lo tengo que abrir de este lado Aunque pues ya viene abierto, pero sinceramente no lo he visto para nada O sea, simplemente mi hermano me dijo Oye, lo abrí por error Dije, no pasa nada De igual manera, lo cuento la historia en el canal de qué pasó Ok, a ver qué tan épico es este diseño Lo más cool de estos Funko Pop de Bob Esponca Es de que, luego, cuando pasan el tiempo A lo mejor, oye, lo compré y no lo tenía disponible Y tardaron en conseguirlo un año No, fíjense Algo que creo que pasó Es de que creo que este Funko Pop Lo compramos en preventa sin darnos cuenta O sea, en ningún lado dice ahí que era preventa Pero pues todo apunta a que pues si era una evidente preventa Por el tiempo que se tardó en entregar Pero sí se me hace una barbaridad que se hayan tardado un año Yo creo que del primer día que lo anunciaron de preventa Sin yo saberlo, a lo mejor y lo compré Porque sí se pasaron de lanza Que un año para esperar y ver este Funko Pop Se me hace demasiado tiempo Ok, aquí qué dice Funko Pop Airen, tiene como una historia Auta, este video está historia tras historia, eh Ahí está A ver si ya logro abrir este paquete ¿Qué dice aquí? Airen, y viene de ladito Dice Funko Pop Avalon Jade A ver, vamos a sacar nuestro nivel de inglés Es el campamento Salvamos la pesca Ah, ok Es como una campaña de pesca Ok, a lo mejor por eso tardó tanto Pero no tenía ni idea, eh Bob Esponja Pantalones cuadros A ver, cómese Funko Pop Primeras impresiones Ok, está bastante cool, eh La cajita que venga así como de lado Ah, airen con un propósito Eh, pues esto está bastante cool, eh Nosotros bien sacados de onda Que si por qué no llega el paquete Pero sin darnos cuenta Estamos salvando al océano Porque este Funko Pop Viene con un propósito Que es muy cool, eh Aquí un ladito también traigo Otro Funko Pop Que este está abordado Lo mostré en el canal Hace un chorro de tiempo Ahorita lo voy a mostrar también Pero sí Está bastante cool Que venga con una iniciativa La verdad es Conozco que sea esto Rivet Es como una Una asociación, ¿no? Ah, sí Pues aquí atrasito viene Es más Voy a hacer un corte Y voy a investigar Acerca de este Funko Pop Para estar más enterado Ah, airen Sí, ya estuve investigando Y tiene más historia De la que creía O bueno De la que tan siquiera sabía No sabía que este Funko Pop Estaba ayudando A una asociación Para salvar los campos de medusas O sea, en los océanos Eso está muy cool, ¿eh? Esta compra ayuda A Rivet Support Organization Vean qué cura está Ya lo quiero abrir Sinceramente Qué cura está Que ayude A los campos de medusas Se me hace Una iniciativa Está bastante cool Y luego pues va acorde, ¿no? Porque o esponja El mar Los océanos Está bastante acorde Está muy cool Vamos a ver el diseño De este Funko Pop Lo que sí me acuerdo Es de que costó bien barato, ¿eh? Algo que tiene extraño Amazon Es de que si das de cuenta Tú haces una Una compra De una preventa Y la compras en 300 pesos No en preventa Y luego de repente Sube a 500 Te respetan el precio Y ahorita era lo que estaba viendo Si mal no recuerdo Costó como 250 Ah, la calidad Sí siente bastante cool, ¿eh? 250 y ahorita Creo que ya está en 350 Así que bastante cool Que nos hayan respetado El precio Muy bien Aquí tenemos El Funko Pop Es de un tamaño Bastante Bastante pequeño Aquí a un ladito Tengo el otro Que abrí hace ¡Uh! Hace un año Los compré al mismo tiempo, ¿eh? Un dato curioso Este Funko Pop Y este los compré Al mismo tiempo Pero pues este llegó Súper de volada Y este pues Tardó un año Pero sí está Bastante cool Este diseño Luego también me encanta El detalle de la red Y pues haciendo alusión A que están salvando Los campos de Medusa También eso está Súper cool Y los detalles también Desde la nariz Los calcetas También me encanta Que los tengan pintados Porque muchas veces Se olvidan de ese tipo De detalles Por la parte de abajo ¿Qué dice? Funko Airen 2021 No manches Pero era imposible Bueno A lo mejor Y desde ese entonces ¿No? 2021 ¿Este qué dice? Este no dice Absolutamente nada Por abajo Bueno También lo voy a destapar Creo que este está Un poquito más Grande, ¿eh? A ver Este también lo destapo Por aquí un ladito Despacito Lo que sí me gusta Es de que la caja Está en horizontal O sea Como que eso le da El toque un poquito más Original Uff Está difícil decidir Cuál está mejor Pero creo que está mejor El de la derecha El de la izquierda Evidentemente tiene una Muchísima mejor causa Que nomás el capitalismo Que ayuda a una buena asociación Pero pues este diseño La verdad sí está Muy cool Sinceramente Pero A ver Si lo tuviera que calificar Este diseño Está un poquito más chico Ah no Está en el mismo tamaño Pero por alguna extraña razón Se miraba como un poquito más grande Este diseño del Bob Esponja Pero si lo tuviera que calificar Creo que este diseño La verdad me encanta Le doy un 10 de 10 Este diseño Le doy un Un 8.5 Pero nomás por la causa Le doy un 9 Nomás por la causa De que está bastante cool Le doy un 9 Pero si está muy cool O sea que si lo compras En preventa Te sale muchísimo más barato No sabía eso Fíjense Coméntame Tú en la parte que abajito No manches Ya se cayó De que ¿Cuántos Funko Pops Tienes en total? Porque pues son Super turbo Populares Creo que pues todos Alguna vez en nuestra vida Hemos visto un Funko Pop No sé También cuéntame Si eres de los que Los conserva en la caja Si simplemente Los saca Luego aquí también Tiene unos sellos De SE ¿Eso los tiene todos? No miren Este tiene un número ¿Qué significa Que tenga SE? Porque pues Según yo Van como Clasificándolos ¿No? Luego también ¡Ah! ¿Qué pedo? Ah no Les iba a decir La caja Simplemente Estaba echada Airen Es exactamente Las mismas Proporciones Esta caja Pero Pues vaya Esta está como Del lado Ya les iba a decir No manches No es una caja En horizontal Simplemente no la había Volteado bien Pero no Si evidentemente Si está así Porque pues Así está el Bob Esponja Ah y también Por la parte de atrás Dicen los demás diseños Ah ok Este pues si Aparentemente Es como Exclusivo Para esa campaña Pero aquí Si hay como Más diseños De imaginación De Patricio De Calamardo Yo creo que De los diseños Que más me gustan Son Imaginación Este y luego Patricio El de Calamardo Sinceramente Casi no me Llama la atención Pero pues bueno Ya tocará Buscarlos A ver En que otro lado Del mundo Los llegan a vender Porque normalmente Los Funko Pops Que vienen siendo De series como Muy populares Influyentes Los Sims Son Bob Esponja Ahorita no se Me viene ninguna Más a la mente Pero si De series Muy icónicas Son bien Complicado De conseguir Tanto en el dinero Bueno Tanto en el aspecto Económico Y también en el aspecto De páginas Normalmente No es tan fácil Encontrarlos en Mercado Libre Casi siempre se agotan Luego en Amazon También se agotan Los llegas a encontrar En páginas Como Ebay Ya les sirve De decir que Se tarda mucho Pero pues No puede decir nada Si este Funko Pops Se tardó un año En llegar Pero si Usualmente se encuentran En páginas Inclusives Que ni siquiera Hacen envíos A México Y está súper complicado Aunque hay algunas opciones De que te pueden enviar A Estados Unidos Pagas como un flete Pero eso sinceramente Aparte de caro Nunca me he inspirado La suficiente confianza Como para hacer Algún tipo de Bueno Alguna compra De ese tipo Pero está bastante cool Este diseño Me encanta que venga Súper bien detallado Desde la corbata El cinturón Los pantalones También Los zapatotes A la vez Se mira que este Bob Esponja Calza como del Ocho y medio Y luego Las proporciones Súper pequeñas Luego también El detalle De la red De la red De medusas Es pintura Si si es pintura Y luego este Es como un tipo De plástico Transparente Bastante cool Pero bueno Ya se saben La historia Que conllevo Obtener este Bob Esponja Vaya que tiene Una historia Interesante No me esperaba Que tardara Un año En llegar Pero vamos a ver Si seguimos Trayendo Funko Pops Al canal Así que ya sabes Si te encantó Este video Viendo este Funko Pop Con una historia Bastante bonita Suscríbete A la parte de abajo Que esta verdad Me ayuda Muchísimas gracias A seguir trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me despido Gente Los veo en el próximo video Abriendo otro Funko Pop A ver cuánto tiempo Tarda en llegar Adiós